Háblame claro, háblame claro, si tú no me quieres, tú no eres la única en el mundo, ahí me amueres. Quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente. Háblame claro, háblame claro, háblame claro, háblame claro. Má pa'lante vivente, y con mejores vecinos, no me importa que cocine, compro pica pollo chino. Si usted se fue, pa' que usted vino, siga rodando por su camino. Si usted se fue, pa' que usted vino, si te hago falta, busco un pepino. Háblame claro, háblame claro, háblame claro, háblame claro, háblame claro, háblame claro, si tú no me quieres, tú no eres la única en el mundo, ahí me amueres. Quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente, quema pa'lante vivente. Y si tú dices que me quieres, ¿por qué tú no me presumes? Vamos a tirarnos una foto, y apuesto que no la subes. No me responde el mensaje, ¿por qué no te gusta el tipo? Entonces a mí no me coja, los cuantos pa' ser delipo. Háblame claro, háblame claro, háblame claro, háblame claro. Chimbala de este lao, V1 produciendo, el productor de oro, BVNC, Anónimo Gerard, Albert Diamond, DJ Hawker, Peter Flow, Capana Records, Charly la jefa, la que controla chimbala de este lao, San Carlos Blanquito, Carlos Bautista, andamos como un billón, hay una vez organizada. Yeah.